Muy contentos de inaugurar este boulevard con juegos para chicos, varias estaciones de juegos, con bancos nuevos, con iluminación, con seguridad, para lograr que todos los vecinos sientan que el municipio está presente con esta inauguración, con esta puesta en valor del boulevard Rocha y en muy poquitos días más, ya inaugurando el túnel de la calle Paso, es la plaza número 30 que inaugura el municipio de Tigre, que remodela, que pone en valor, algunas son plazas nuevas, en este caso es la puesta en valor de una plaza que necesitaba de una remodelación y vamos a seguir haciéndolo. Le dio mucha vida a esta plaza, que yo me crié en esta plaza, para mí es un orgullo esto, muy lindo, muy lindo. Felicito al intendente, felicito a toda la gente que trabajó, espectacular. Yo lo vengo viviendo desde que empezaron a trabajar acá para hacerlo, entonces la verdad que dio una barbaridad. Es hermoso, más no se puede pedir, tenían proyectos, entonces después cuando vimos que empezaron y todo, nos pusimos recontentos. Me tiré por el tobogán, estuve allá con unas amigas. Estoy muy contento, la paso re bien, ahora voy a pasarlo con todos mis amigos re bien. Este año tenemos un total de 25 plazas que vamos a poner en valor, aparte de las que ya hicimos, y eso nos va a permitir llegar a cada rinconcito de Tigre. Con este esquema, con esta puesta en valor, se reencuentra al vecino en un espacio público que es de todos.